Gol, 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 gol de Juárez, Leandro Carrijo aparece de nueva cuenta, como en Mérida, Yucatán, estira la pierna, la manda a guardar, el balón llega a destino final y los bravos de Juárez, parece que lo van a ganar uno por cero, Diego Linares. Sí, bien, lo comentas hoy, la recompensa por un hombre que tal vez tuvo una noche complicada.